¿Qué es el recurso de la alta forzosa? ¿Qué es el recurso de la alta forzosa? No estamos acostumbrados simplemente a luchar con los jueces, no a luchar con los jueces, que no se me interprete mal, sino a acudir a los juzgados. En cierto caso es porque normalmente tiendes a intentar solucionarlos por tu cuenta y a través de trabajo social, a través de los médicos, a través de convencer a la familia. Y eso lo que hace al final es alargar el tiempo de estancia en el hospital, yo creo que innecesariamente. Eso no llevo pidiendo desde hace tiempo, pero sé que no es posible. Es decir, hospitales grandes como este de La Paz o como el Gregorio Marañón o alguno de estos, pues probablemente tienen asesoría jurídica. Yo creo que para 200 camas que tenemos de hospitalización sería un lujo, que ojalá pudiéramos tener, claro.